La misma tercimarrón Dámelo bien calentito, aunque me deje de la lengua Para guardar el calor de tu amor hasta que vuelva Alcanzame el timarrón de la estribo por esa mía Y separaré los dos en la más marcaría Iremos muy tempranito a rayar la luz del día Para que las mismas flores tengan de mi dicha envidia Le diremos, padrecito, échenos la bendición Que no cabe tantadilla en un solo corazón Ya sabes que por el favor daría todas mis corrientes Menos mi caballo, baño Y el pacón pa' tu defensa La misma tercimarrón de la estribo por esa mía